A nivel nacional avanzan los pre-campañas a las elecciones territoriales y en Medellín los líderes de los partidos en oposición al gobierno nacional buscan recuperar el mandato tras la decepción que ha generado los presuntos actos de corrupción del actual alcalde. Medellín tiene dos graves problemas generados por el alcalde de Medellín. Medellín tenía un modelo de gestión público que le permitió construir las instituciones públicas más fuertes de Colombia, empresas públicas de Medellín, el Metro, Tigo, el Instituto de Deportes, Ruta N que son ejemplo a nivel nacional y era un modelo donde toda la clase política, las gremios empresariales, las universidades de la ciudad, los grupos culturales y sociales a pesar de sus diferencias trabajaban sobre lo construido e iban haciendo y sacando estas instituciones adelante. Este señor llega a romper ese modelo con unos falsos relatos para él lamentablemente con el otro problema que tenemos cambiar todo un esquema de contratación, de funcionamiento de la ciudad, de traer gente de otras ciudades de Colombia que no viven acá y proveedores para lamentablemente hacer actos de corrupción que hemos denunciado hasta el cansancio y se nos están robando la ciudad. Aparte que hoy las instituciones de Medellín están en una completa crisis, ya la alcaldía no está solucionando problemas, se nos están robando la plata de Medellín. Es por ello que se tomó la decisión de unificar fuerzas y también apoyar a un único candidato. Este candidato será Fico Gutiérrez, quien estará lanzándose para la alcaldía de Medellín en las próximas elecciones. La única forma posible que tenemos de solucionar esto es que en octubre nosotros expulsemos a este señor, a punta de votos, desde la alcaldía haciendo una gran coalición de todas las fuerzas políticas decentes de Medellín y aquí estamos haciendo un llamado para que nos unamos con Federico Gutiérrez y los expulsemos y después hacer toda una auditoría forense en todos los programas y todas las secretarías de Medellín para identificar dónde ese señor se robó la plata de Medellín. Después de que lo logremos expulsar, tenemos que recuperar el modelo de gestión donde todas las fuerzas vamos a volver a trabajar juntos para que la alcaldía de Medellín se dedique nuevamente a solucionar problemas de la ciudad. Y es que son múltiples las inconformidades que se presentan con el actual alcalde, sobre todo por la pérdida de recursos públicos y también las irregularidades en los procesos. Es que es muy grave, mira que actúan igualito Daniel Quintero y Gustavo Petro, son antiinstitucionales, trabajan con las personas más cuestionadas, hacen todo lo que ellos mismos cuestionaban durante tantos años, dañan los modelos de gestión y lamentablemente esas políticas de izquierda que ellos representan, si ustedes me muestran un país en el mundo donde eso haya servido, donde eso haya generado calidad de vida, donde eso haya generado riqueza, yo me vuelvo a izquierda, si me lo muestran. Pero como sé que no lo hay, por eso los tenemos que combatir antes de que Petro pueda implementar un sistema socialista en Colombia. Finalmente Sebastián López, concejal de Medellín, afirma que ya ha perdido la esperanza en las entidades de control y por el momento queda una única opción, que es unificarse y trabajar en pro de la ciudad. ¿Cómo pasó en Chile? Yo veo a la gente muy preocupada con mucha incertidumbre, nosotros vamos a volver a recuperar el rumbo del país. Chile decidió devolverse de ese modelo, nosotros lo vamos a hacer en octubre. No solamente necesitamos una oposición política, que ya estamos varios partidos políticos en eso, mucha oposición ciudadana que uno la siente mucho en las calles, la decepción con este gobierno, sino que necesitamos oposición institucional. Que cuando Petro salga a decir una de esas vainas socialistas y anti Estado de Derecho, salga el alcalde de Medellín, usted está equivocado, salga el alcalde de Armenia, el gobernador de Quindío, salga el de Rizaralda, todos a proteger el Estado de Derecho. Yo creo que lo más importante aquí es evitar que Petro logre implementar un sistema socialista y yo creo que lo vamos a lograr. Muchas gracias y saludos a todos en Armenia. Gracias.